¿El animal que te va a llevar a cabo? Sí. Hoy tenemos el último, perdóname, mañana miércoles, tenemos el último foro de bienestar animal y ya recorrimos distintos municipios del Estado. La intención es analizar, revisar y ver qué podemos cambiar en la ley de bienestar animal. Hay muchas propuestas, pero lo más importante es que estamos haciendo conciencia de que... y nos estamos uniendo, porque por un lado están los veterinarios, por otro lado están las asociaciones protectoras de animales y por otro lado el gobierno. Hoy nos estamos sentando los tres para ver qué es lo que tenemos que hacer. Porque los rescatistas, por ejemplo, no tienen recurso y empiezan a rescatar y al rato están hacinados en pésimas condiciones. Entonces tenemos que sentarnos y decir, ¿qué necesitamos? Campañas de adopción, campañas de esterilización, necesitamos ponerles un chip a los perritos, perdón, y tenemos que marcar en la ley la responsabilidad del dueño del animal. ¿En otro tipo de animales que no sean mascotas se ha tratado el tema? No nos ha alcanzado el tiempo, porque están también los pescadores, los coreros, los de rodeo, los de carrera de caballos, los de peleas de gallos. Entonces es un espectro tan grande que no nos ha alcanzado el tiempo. Han participado, pero claro, todos han metido sus propuestas. Las propuestas ya están todas en la Secretaría Técnica, en el equipo legislativo, y vamos a ver que ya después de que se arme todo lo que opinó, lo que participó, propuso la gente, se va a votar aquí en el Pleno del Congreso. ¿Tiene fecha más o menos para cuándo pudiera estar saliendo? Debe de estar antes de que termine el 2023. Esperemos.